¿Qué es la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario? ¿Qué es la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario? Bueno, lo cierto es que en este contexto Mónica Fein ha confirmado que la ciudad de Rosario va a tener 500 cámaras antes de fin de año y que van a estar conectadas al 911. El ministro Lamberto confirmó que va a haber 2.000 efectivos de la policía comunitaria sobre 7.000 inscriptos, lo cual dijo que era un éxito en términos de llegar antes y con policía preventiva. Lo cierto es que se modificó el código procesal y esa modificación hizo que a partir del mes de febrero casi la mitad de los homicidios ya esté esclarecido. Y lo cierto en particular es que hay una mirada bien atenta respecto a cómo resolver un problema que se convirtió efectivamente en un botón de muestra de la penetración enorme del narcotráfico en la Argentina. Y que no escapa a realidades que puedan eventualmente tener Córdoba, el Conurbano, el Gran Mendoza, la Patagonia o el norte argentino en particular. En este contexto se circunscribe que ayer un juez confirmó que elevó a juicio oral y público al ex jefe de la policía, Hugo Tognoli, aún detenido, sindicado como ser cómplice de grupos de narcotraficantes, en particular el que encabezaba Daniel Mendoza que también estará en el banquillo de los acusados. La primera vez que un ex jefe de la policía provincial va a estar siendo juzgado por estas cuestiones, delito enormemente grave, y que habla de esa connivencia que todo el mundo supone que existe al momento de hablar de la droga entre los poderes públicos y la policía incluido y el narcotráfico, pero que pocos pueden probar. En línea está Héctor Acuña que es diputado provincial, justamente de la provincia de Santa Fe, presidente de la Comisión de Seguridad, y seguramente alguna impresión tendrá respecto al momento que está viviendo Rosario y también la provincia. Acuña, ¿cómo está? Paulino Rodríguez, lo saluda. Buen día. Buen día, un gusto saludarlo a Paulino. Lo mismo digo. La primera visión que uno tiene es que esta confirmación de la elevación de la causa de Toñoli a juicio oral y público por parte del juez, habiendo evaluada la investigación que realizó el fiscal y las pruebas que este recolectó, dan cuenta de que esto va en contra de lo que Biner sostuvo. Biner sostuvo cuando fue detenido Toñoli que era una causa política, que efectivamente era una operación mediática, pero que Toñoli no tenía nada que ver y que lo que se estaba haciendo era mancillar las instituciones públicas de la provincia por parte de mezquinos intereses políticos. Bueno, esto demuestra que efectivamente esa manipulación periodística no puede hacer que un fiscal reúna pruebas, encuentre las pruebas y que además un juez en su sano juicio y saber, con un criterio de razonabilidad, cuando mira las pruebas, haya decidido la elevación a juicio. Es decir, hay un sustento institucional desde el punto de vista jurídico y de la independencia del Poder Judicial que han americado que Toñoli sea elevado a juicio, razón por la cual me parece que aquellos dichos de Biner no solo quedan en el costado, sino que además permiten a algunos tener una visión y preguntarnos por qué Biner lo defendía tanto a Toñoli, ¿no? ¿Usted cree que puede haber condena ejemplar en este caso? Mire, yo le voy a decir lo que le dije alguna vez conversando con usted públicamente. Si mañana Toñoli resulta condenado, porque yo soy respetuoso del legítimo derecho de defensa y además entiendo que el proceso no causa Estado, no hay una condena, hay que ser respetuoso de ella. Si yo creo que mañana Toñoli resulta condenado, no creo que a mí el gobierno me pueda convencer que el último eslabón haya sido Toñoli. Usted marcaba en la presentación y a veces la sospecha de la connivencia de la policía en narcotráfico y algunos factores de poder del Estado. Y la verdad es que yo creo que esto es así. La connivencia y el negocio en narcotráfico no solamente se da en la información extraoficial y por el conocimiento que uno tiene, por una connivencia solo de la policía en narcotráfico. Se da además porque en el caso de Santa Fe hubo una clara desvinculación del poder político de controlar a la policía, a tal punto que lo conversamos con usted, ha sido el propio procurador de la Corte de Justicia de la Policía de Santa Fe que ha dicho que la policía no tiene un control político y en auxilio de eso el ministro acaba ayer de designar un nuevo secretario de control. Estas son las causas por las cuales estamos en la situación, además de otras, que déjeme que le diga tomando como pie la información que le daban los funcionarios. Usted hacía el pie de la presentación y hablaba de lo que Mónica Fein informaba de las cámaras, hablaba de lo que el ministro Lamberto decía de mayor incorporación de agentes de policía comunitario y hablaba de los resultados estadísticos del nuevo Código Procesal que en realidad son mentirosos porque si yo apreso a 500 personas y mañana resuelvo las 500 causas, usted puede mostrar ese resultado como exitoso. Ahora, si después la sociedad a usted le comunica que de los 500 apresados, 495 están en libertad, la sociedad se va a quedar con una sensación totalmente distinta y opuesta de esa estadística porque en realidad entraron por una puerta y salieron por la otra. ¿Y eso pasó, perdóneme, con los detenidos? Y esto es lo que está sucediendo en Santa Fe. Pero además déjeme que le diga algo y creo que hay que ir al grano. Es hora de que comprendamos que solo con infraestructura, yo no digo que no sea importante, pero la infraestructura es lo inmediato. Tenemos que tener una mirada y una visión sobre lo mediato. Y lo mediato es la reconstrucción del tejido social, Paulino. El socialismo puede decir, nosotros gobernamos la provincia 6 años, pero hace 20 años que gobernan Rosario. Y la causa por la cual el narcotráfico anida en todos los sectores, se ha metido en las escuelas, ha reemplazado al Estado, ha reemplazado al Estado. Hoy los narcotraficantes cumplen funciones sociales o de ayuda comunitaria que no las hace el Estado. Y esto tiene que ver porque el Estado dejó que se deshilache, se desilvane, se rompa ese tejido social que es necesario reconstruir. Y por eso le comento como primicia de un medio nacional, yo estoy planteando un proyecto de ley para cobrar entrada a los casinos de la provincia y con eso crear un fondo solo para la construcción y para la puesta en funcionamiento de escuelas de oficio. Si nosotros a la par de la infraestructura policial, que es importante, más móviles, más policías, más y mejor policías, cámaras, no agregamos un sembrado en lo mediato que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social en mayor y mejor inclusión, difícilmente podamos hablar de un concepto pleno de seguridad, a lo cual el Estado también tiene que abordar con la inversión en obra pública, porque la obra pública también trae a parejar mejores condiciones de vida y obviamente cuando hay mejores condiciones de vida dadas por el Estado, en el que el tráfico le cuesta más penetrar o ocupar ese lugar que el Estado ya está ocupando. O sea que lo que me acaba de decir es casi un anticipo, usted va a presentar un proyecto, acaba de presentar un proyecto para cobrar entradas en los casinos de la provincia de Santa Fe, usted me dirá qué monto, y eso volcarle un fondo especial para destinarlo a escuelas de oficios en la provincia. Absolutamente, las entradas van a arreglar entre 2 y 5 pesos, con lo cual no le vamos a cambiar la ecuación económica y el negocio a nadie, pero sí, si ustedes vieran la gente que va al casino, por lo menos en la ciudad de Santa Fe, es la gente que menos recursos tiene, y me parece que no podemos permitir que no solamente se seque la plaza económicamente, utilizando un término común, lugar, sino que además tenemos que tratar de aquellos que especulan con esta debilidad que a veces la gente tiene por el juego, tenga una devolución a la sociedad, haya un sentido de responsabilidad de la empresaria, y utilicemos estos fondos, repito, para la construcción de oficios. ¿Sabes por qué le digo esto? Porque muchas veces en el Estado demolemos un búnker. Ahora, ¿qué hacemos hacia adelante? Si adelante no sembramos, si no incluimos, si no contenemos, es probable que a los dos días lo abran a la vuelta. Entonces, digo, no solo hay que tener una acción del Estado en lo inmediato, sino hay que tener una clara visión de cómo sembramos en lo inmediato, cómo reconstruimos nuestro concepto de sociedad, cómo volvemos a invanar el tejido social con institución intermedia, con las parroquias, con las escuelas evangélicas, con los clubes, con las vecinales, con la zona intermedia, con las copas de leche, es decir, volver a repotenciar esas manos solidarias que muchas veces son anónimas y que otras son institucionales, como en el caso de clubes o de iglesias, pero que la sociedad necesita que el Estado esté coadyugando para marcar una presencia vital del Estado de Derecho, estableciendo normas claras de convivencia en sociedad y no dejando que el narcotráfico no siga ganando terreno. ¿Cuántas personas promedio entran a los casinos por día en la provincia de Santa Fe? ¿Hay estadísticas al respecto, Acuña? Yo, de hecho, que las hay, yo no las tengo, las mandé a pedir, estoy esperando que me envíen, uno hace un raconto rápido, pero en el casino de Santa Fe deben entrar entre 20 y 25 mil, porque van rotando, van entrando y van saliendo, este es un número, usted va y está lleno todo el día. Le doy una contradicción y una paradoja a lo que es, a veces, el Estado, ¿no? Usted para entrar a bailar tiene un determinado horario, entra a bailar hasta las 2 de la mañana y los boliches tenían a las 5 de la mañana. Se vende a las 6, se vende alcohol hasta las 5. Es insostenible que un Estado que quiera hablar de producción y de reconstrucción del tejido permita que el casino esté a las 24 horas y que usted tenga un cajero de un banco al lado del casino. ¿Usted cree que hay que limitar esa actividad, digamos? Limitarlo, yo creo que es respetuoso el que tiene derecho a jugar, el que le gusta jugar, el que quiere divertirse, no hay que negar esto, no hay que quitarle la importancia que a veces tiene el casino desde el punto de vista turístico, uno nos trae en contra de un empresario que se dedica a esto y que gane dinero, que ganan muchísimo más de lo que ganan. Lo que digo es que desde la mirada responsable del Estado, uno tiene que propiciar más actividades que tienen que ver con la producción, con la educación, con la formación del ser y no con el juego. Y en todo caso, retraer recursos del juego. ¿Quién va a jugar? No le va a hacer nada para una entrada de 5 pesos, sin embargo, con esa entrada vamos a estar ayudando, ayudando a solventar una acción noble como es la de dar una formación de oficio, porque también a los chicos que viven en sectores muy marginados y que viven en sectores que potencialmente están en riesgo, es necesario que tengamos una mirada sincera, sin hipocresía, y le demos una herramienta de cómo defenderse noble y dignamente en la vida. Esto hay que plantearlo sin tapujos, sin media vuelta y de forma directa. Y creo que las escuelas de oficio es una salida, porque quiero compartir un concepto con usted, que yo lo he escrito cuando hablaba de la centralización de los edificios municipales para hacer precisamente escuelas de oficio. El chico que es marginado por la sociedad no va a permitir que sea la misma sociedad la que lo margina, la que le diga cómo tiene que comportarse para vivir en esa sociedad. Es imposible que si nosotros marginamos, le digamos cuáles son las conductas valoradas para vivir con nosotros. Entonces, pensemos que a veces el chico es marginado de su propio hogar, porque ni su propio hogar lo cuidan, lo miman, lo contienen, le dan el cariño que todos necesitamos. Entonces, en la cuestión del delito, en el fondo también es una cuestión cultural, de cómo nos criamos, cómo vivimos y cómo creemos por los valores que nos significan. Algunos no tienen valor por la vida porque no le enseñaron la vida ni el respeto por la propiedad privada. Entonces, esta es una cuestión que hay que asumirla, sin dramatismo, sin exagerar, pero sí con medidas concretas, posibles, no es una idea fantástica, es una idea posible, que es necesario tomar esta herramienta y entender que el tiempo y la hora demandan que tengamos una mirada más responsable y que comprendamos, sin hipocresía desde todos los ámbitos políticos, que la infraestructura es lo inmediato, pero que en lo inmediato es necesario que el Estado siempre responsablemente fortalezca las instituciones, fortalezca las instituciones civiles, digo, las instituciones intermedias y que eso nos permita construir de verdad un concepto más amplio, más noble y más seguro, valga la redundancia de lo que es la seguridad pública. Acuña, hemos hablado mucho de Rosario, pero no de Santa Fe en la ciudad capital. ¿La ciudad capital ya tiene gendarmes después de los planteos de José Corral, el intendente y demás, o no? Bueno, si los gente y la producción no subieran, vamos a creer que usted me hizo la pregunta a propósito. En el día de hoy estoy presentando sobre tabla un proyecto pidiendo que el gobierno de la provincia de Santa Fe gestione ante las autoridades nacionales el hecho de que la situación de inseguridad del departamento de la capital, el valor del departamento es la unión de varios municipios y comunas del Gran Santa Fe, la presencia de que Santa Fe se visualice dentro del Consejo de Seguridad Interior y que además a partir de allí se gestione la presencia de gendarmería o de fuerzas federales. Santa Fe no tiene esto. La tasa de delitos de Santa Fe es mucho más elevada si usted la compara demográficamente con la de Rosario, es decir, tal vez cuantitativamente nosotros no hemos tenido menos hechos delictivos o violentos o menos homicidios, pero sí, si tenemos en cuenta la cantidad de hechos con la densidad demográfica, es mucho más violento el departamento de la capital que lo que ha sido Rosario. La verdad que la situación está desbordada y le dejo una idea y un concepto que yo se lo transmití a nuestro Lamberto. Primero, no tiene sentido, primero que sigamos hablando de ciudades, es un concepto arcaico, hay que hablar de área metropolitana. Y en segundo lugar, no tiene sentido que mantengamos comisarías como tenemos en la ciudad de Santa Fe y en el departamento entero con dos o tres agentes por turno, porque lo único que hacen, Paulino, es custodiar el mueble. No hay prisión preventiva, no hay patrullaje. Entonces, necesitamos patrullaje, para eso necesitamos policía en la calle y por eso quiero recordarle al país, a través de ustedes, que hace un año y medio el justicialismo absolutamente entero le entregó al gobierno socialista una herramienta formidable como la ley de emergencia. Nosotros hace un año y medio se la dimos, no solo para que abrevien los pasos de contestación, sino para que incorporen, no dos mil, cuatro mil agentes, incorporen cadetes revisando los planes de estudio, compren escáner para ver las rutas y los puertos, lo ha dicho el gobernador en su mensaje, Santa Fe tiene un amplio fluvial marítimo, un amplio litoral fluvial y tiene muchas terminales portuarias. Los barcos de Santa Fe es necesaria, no hay un solo escáner para controlar si dentro sale droga. Las rutas de Santa Fe están controladas por seguridad vial, que es importante que estén, pero los policías están más preocupados por saber si la póliza de seguro está al día, qué llevamos, qué traemos. Le hemos dicho que concluyen alcaigría para sacar los presos de la comisaría y posibilitar que haya más gente en la calle. Bueno, hace un año y medio le advertimos a esta situación, el gobierno no tomó en cuenta eso, y hoy estamos anteción de emergencia, hacemos la crítica, pero proponemos la alternativa, porque la sociedad nos reclama absolutamente a todos y creemos que hay que hacer el esfuerzo, no en los medios, nosotros lo podemos hacer para informar que estamos haciendo, y respecto al gobierno digo, sino que el gobierno debe sentarse, convencer a las autoridades nacionales, como lo hicieron con Rosario, de que Santa Fe también exista. Y Marco esto sabe por qué, porque cuando acá se hubo la sedición policial, o el paro policial para marcarlo de alguna manera, Rosario tuvo una fuerte presencia de gendarme y casi no hubo saqueos ni pérdidas en el comercio, en cambio en Santa Fe no solo que hubo saqueos, hubo pérdidas en el comercio, hubo situaciones de seguridad, sino que se perdió, hubo que lamentar la pérdida de una vida humana. Digo, a veces el gobierno tiene una mirada muy fuerte sobre Rosario y despide un poco el interior de la provincia, entre ellos nada más y nada menos que la propia capital de la provincia. Acuña, le mando un saludo, termino usted muy bien la mañana y gracias por este ratito, por cierto, muy enriquecedor y jugoso. Bueno, hoy tenemos sesión, así que vamos a impulsar estos proyectos y vamos a seguir acompañando al gobierno, haciéndole ver los errores, pero al mismo tiempo ayudando a gobernar, que es lo que hace falta. Uno puede ser crítico, pero siempre tiene que garantizar la gobernabilidad. Ha sido un gusto conversar con ustedes.